Ok, respondamos a algunos comentarios. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Bueno, en esta ocasión me dispongo a responder algunos comentarios que varios de ustedes dejaron en los videos que publiqué últimamente. Seguramente, como ustedes saben, hace unos días, hace unas semanas, publiqué una serie de videos que llevaron por título El psicoanalista que aullaba a sus pacientes, donde analizo un poco un texto que un amigo mío y colega me hizo llegar, que es el texto Interpretar, el libro Interpretar de Jorge Chamorro. Lo que hice fue leer el libro, hubo algunas cosas que me llamaron muchísimo la atención, me parecieron al menos un poco excéntricas. Entonces, me di a la tarea de leer el texto y tratar de desglosarlo un poco para ustedes. Originalmente surgió de una propuesta que hice en Patreon, a algunos de los Patreons les pareció interesante. Y como siempre hacemos parte del material exclusivo que tienen los Patreons, después lo subo al canal de YouTube. Si todavía no forman parte de Patreon, les voy a dejar acá abajo en la descripción el link para que se sumen y accedan también a ese material exclusivo. Pero bueno, la verdad es que como traté de dedicarle el mayor tiempo posible, traté de hacerlo con el mayor respeto posible también, los videos quedaron un poco extensos porque iba parte por parte del libro de Chamorro, analizando su propuesta y tratando de entender algunas cosas. Algunas cosas me quedaron claras, otras cosas no me quedaron tan claras. La verdad que siento que no se explican bien en el texto, pero bueno, hice lo posible. A ver qué, la primera parte del libro, no sé si era el primer capítulo o el primer y segundo capítulo o algo así. Muchos de ustedes me pidieron que siguiera trabajando en eso, pero bueno, por ahora lo tengo un poco en pausa porque estoy trabajando en otros proyectos que también son importantes y el tema este de Chamorro lo tengo ahora un poquito en pausa. Pero, sin embargo, recibí en los videos que publiqué, en estas primeras tres clases, por llamar de alguna forma, del psicoanalista que aullaba a sus pacientes. Algunos comentarios muy interesantes que llamaron mi atención y vale la pena que les demos el derecho a réplica y que hablemos un poco de ellos para establecer una especie de diálogo. Mi intención con el texto no era para nada criticar al autor ni burlarme de nadie, sino simplemente plantear cuáles eran las ideas que estaban plasmadas en este texto, que según me hicieron entender y después con el tiempo lo confirmé, es uno de los textos claves que se sugieren a la gente que está en formación en psicoanálisis. Es como una guía clave para entender cuál es la función de la interpretación en psicoanálisis, lacaniano al menos. Lo hice con el mayor respeto posible, algunas cosas entendí, otras no, algunas cosas me parecieron demasiado excéntricas, es cierto, pero bueno, en términos generales quise hacerlo de esa forma y la verdad es que rindió sus frutos porque todos los comentarios que recibí fueron comentarios hechos con mucho respeto, con la mejor onda y con la intención de establecer un diálogo. Así que voy a dedicar este video a leer alguno de ellos, no demasiados, cinco que tomé, que me parecieron interesantes, porque tampoco creo que el video quede tan largo. Pero bueno, los voy a ir leyendo, los tengo acá en la computadora y mientras los voy leyendo voy a tratar de dar algunas ideas y a ver hacia dónde llegamos. El primer comentario es un comentario que me dejó Natalia, que es una persona que dejó bastantes comentarios así que los vamos a mencionar seguramente más de uno, y dice así. Dice Natalia, desde que empezó la pandemia tengo la suerte de estar formándome con Chamorro. Se ha convertido en un maestro. Ha marcado un antes y después a mi manera de leer. Me analizo de esa misma manera, entiendo que será con él, y puedo decir que los efectos son notablemente diferentes a muchos otros modos de abordar el análisis. Ese punto es el punto que a mí más me llamó la atención. Obviamente agradezco muchísimo a Natalia por su comentario. Está buenísimo porque un poco la pregunta que yo me planteaba cuando leí el texto es si realmente eso tiene algún efecto terapéutico para los pacientes. Acuérdense que un poco la idea del video, si no lo han visto, les recomiendo que vean las tres clases sobre el texto y después vengan a ver este video. Pero si lo han visto, recordarán que mucho de la propuesta de Chamorro en ese texto es la idea de dividir al sujeto, de que la interpretación sea sin sentido, de que la interpretación no tenga ningún sentido y que el sentido se lo tenga que otorgar el paciente de alguna forma. Bueno, entre otra serie de ideas. La utilización del significante en un nivel sumamente potente, podríamos decir al menos. Tanto que él pone ejemplos como lo del aullido del lobo. De ahí, de ahí saqué el título de la serie de clases. O sea, él está comentando un caso y dice que si en un momento el paciente dijera algo así como mi padre era un lobo disfrazado de cordero, él haría el aullido de un lobo. O sea, esa sería la interpretación o la intervención. Bueno, entonces es para mí súper interesante lo que dice Natalia, porque dice que los efectos de este tipo de clínicas son notablemente diferentes a muchos otros modos de abordar el análisis. Me causa un poco de pena los comentarios despectivos de gente que cree entender algo viendo un video de 21 minutos. Eso coincido, no hace falta hacer comentarios despectivos de ninguna manera. Y tampoco un video de 21 minutos de YouTube va a resolver cuál es la propuesta del autor. Nadie pretende eso, en eso coincido con Natalia. Intentar entender algo del psicoanálisis desde el sentido común, desde el yo. Y ahí yo ya empiezo a vislumbrar que hay algo de esto que ella, de la forma en que ella se analiza y lo que ella estudia, que empieza a permear en esto que está diciendo. Fíjense. Intentar entender algo del psicoanálisis desde el sentido común, desde el yo, sin tener experiencia del inconsciente en análisis, en transferencia. No sé, me parece el motivo fundamental por el cual no se puede devenir analista sino pasando por la posición de analizante. Larga vida a Jorge. Así también el comentario. Bueno. Nada. Yo en eso difiero. Ustedes saben que hace mucho tiempo que yo vengo planteando la posibilidad de que el psicoanálisis se puede entender más allá de que a uno le guste o no el psicoanálisis. O sea, más allá de que uno tenga transferencia con cierto analista o con el método en general o con Freud. A mí me parece que el psicoanálisis como método debería poder explicarse a los demás aun cuando no sean psicoanalistas o nunca se hayan analizado. Entonces, en este punto no coincido. No coincido con que es infructífero tratar de entender algo del psicoanálisis sin tener experiencia del inconsciente en análisis o en transferencia y tal. Ahora, el tema de debería un analista, pasando por la posición de analizante y tal, el tema del análisis personal. Bueno, es todo otro tema sumamente interesante. Si quieren que trabajemos esa cuestión, lo escriben acá en los comentarios y podemos armar un video al respecto. Así que bueno, ese es el primer comentario. ¿Sí? Un segundo comentario que me dejaron en el video, muy interesante también. Es un comentario que dejó Patricia, que dice lo siguiente. Gabriela Lifshitz escribió el libro Un final feliz, en el que relata su experiencia de análisis con chamorro y ciertamente sus interpretaciones sorpresivas y aparentemente carentes de sentido fueron muy eficaces. Algunas, algunas al menos. Tal vez en el texto que analizaste, esas interpretaciones medio extrañas se entenderían si conociéramos la historia del paciente o tal vez no. En cualquier caso, te recomiendo el libro que me parece muy valioso, especialmente porque la autora no era psicoanalista. Muy claro, como siempre. Saludos. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por tu mensaje. Y te hice caso. Pedí el otro día el libro y ya me llegó. Un final feliz. Relato sobre un análisis de Gabriela Lifshitz. Es un texto relativamente cortito. Recién voy por el capítulo 3. Y un poco les cuento, o sea, busco lo que Patricia me está invitando a buscar en el texto. Es decir, ¿qué hay de este tipo de interpretaciones, como ella dice, aparentemente carentes de sentido o sorpresivas, que uno puede entender mejor en el contexto de un analizante o ex analizante que relata su experiencia de análisis con Chamorro? Por ahora voy en el capítulo 3. No he encontrado nada de eso. Más bien, lo que está planteando ella es cómo ella era una autora, perdón, ella era una persona que venía de análisis freudianos y de pronto se encuentra con algo radicalmente distinto. Hasta ahí estoy. Pero bueno, si les interesa también que haga un video sobre un final feliz de Gabriela Lifshitz y cuál fue su experiencia de análisis con Chamorro, me lo dejan también en los comentarios para que lo tengamos en cuenta. Pasemos entonces a un tercer comentario, que en este caso también es de Natalia, en otro video, porque vieron que eran tres videos distintos, así que bueno, alterné, tomé comentarios de todos los videos. Obviamente no tomé los comentarios donde más o menos coincidimos, digamos, donde la gente me dice cosas como si estoy de acuerdo con eso, eso no lo tomé en cuenta, porque bueno, no valía la pena. Me parece que valía la pena más tomar comentarios que generaran discusión. Entonces bueno, en este Natalia dice, en el minuto 21 decís algo muy importante. Dos puntos. La lógica del significante. Un significante no significa nada. El analista marca lo que insiste con su interpretación. Bueno, y acá lo que está bueno del comentario de Natalia, que agradezco muchísimo, es que Natalia empieza en esta especie de defensa que hace del texto y del autor a plantear muchas ideas que realmente están en el texto y que deben ser ideas que el autor repite constantemente porque ella sabía que las ha aprendido. Entonces es muy interesante para que analicemos un poco más a profundidad la propuesta del libro. El analista marca lo que insiste con su interpretación. Eso es cierto. El libro dice que el analista se guía por lo que insiste. O sea, como si hubiese algo de que en el discurso del paciente insiste y entonces el analista marca esa insistencia con su interpretación. Dice después Natalia. Tira una palabra al aire y deja que el analizante la conecte con algún significante y así surgirán efectos de significación. Al decir presión, tú asociaste, me parece que se refiere a mí, tú asociaste, me presionan de diversos lados. Algo así era. Yo asocié presión arterial. Y mi madre que es hipertensa. Y el plomero quizás asocia la presión del chorro del agua. O sea, está poniendo ejemplos de cuando él tira una palabra, como dice ella, tira una palabra al aire y deja que uno la asocie con otro término. Es un ejemplo tonto, pero cada uno va construyendo con su singularidad y en ese construir se encuentran cosas que ni sabe. Y el analista tampoco. O sea, la idea es un poco, si entiendo bien lo que dice Natalia, que uno va asociando dependiendo de su singularidad. Entonces, por ejemplo, yo lo asocié con la presión, que me presionan de todos lados. Ella lo asoció con la presión arterial y con su mamá que tiene hipertensión. Y el plomero quizás lo asociaría con la presión del chorro de agua. Es que de eso se trata. Si el analista supiera dónde van las asociaciones, entonces sería el otro. Y no lo es. Si el analista responde, es el otro de la demanda. Pero si no responde, si hace enigma y fuerza al analizante a dar sus significantes, entonces permite que el sujeto se despliegue. Bueno. Acá hay un par de cosas para decir. Si el analista supiera dónde van las asociaciones, sería el otro. Obviamente. Si el analista supiera todo sobre el lenguaje, sería el otro. Y el otro no existe. O sea, que el analista no es el otro, ni nadie es el otro. Durante el texto, Chamorro todo el tiempo oscila entre el analista como función del otro y el analista como no función del otro. O sea, yo no llegué a explicar esa parte en los videos, pero hay una parte donde habla de que la interpretación tiene que retumbar como algo que viene no de una persona, sino que se escucha como una asociación, como una alucinación sonora, dice él. Y después dice que en realidad el analista no tiene que ser el otro. Bueno, todo el tiempo está esa dicotomía ahí, que no me interesa analizarla. Pero coincido con Natalia que si el analista supiera dónde van las asociaciones, sería el otro. Ahora, no estoy diciendo que el analista tenga que saber a dónde van las asociaciones. Lo que estoy diciendo es que el mismo autor propone que dice una palabra sin sentido. Que no solamente no sabe a dónde van las asociaciones, sino que se enaltece de no saber. Dice cualquier cosa, precisando justamente que el paciente asocie sobre eso, fantaseando que hay un mensaje por parte del analista. Es como propicia una fantasía paranoica, ¿entienden? O sea que el paciente suponga que el analista le está queriendo decir algo cuando el analista abiertamente no le está queriendo decir nada. Dice algo absolutamente sin sentido. Por ejemplo, el laullido de un lobo. Si el analista responde, es el otro de la demanda. Pero si no responde, si hace enigma y fuerza al analizante a dar sus significantes, entonces permite que el sujeto se despliegue. Sí, claro. Pero ¿qué es lo que respondería el analista? Estamos hablando de la asociación libre. Lo raro es que no es tanto la oposición entre asociación libre, si el analista dice o no dice, un poco como dice Natalia, sino más bien que lo que se entiende por asociación libre. Es decir, asociación libre en los términos clásicos es que el paciente vaya diciendo todo lo que le venga a la mente. Acá, asociación libre es que el analista dice una palabra sin sentido y espera que de alguna forma eso haga algún sentido, que no es sentido, pero que eso se relacione con algún otro término que el paciente está tratando de decir. Y según Natalia, eso genera que el sujeto se despliegue. Son los distintos estatutos del otro que encarra al analista a lo largo del análisis. Esa es una idea de chamorro. La escuché en una conferencia que está en YouTube. Si quieren buscarla, se llama algo así como el valor de la angustia. No me acuerdo, pero es como una apología de la angustia. Es una charla que está en YouTube, la pueden encontrar. Después, un comentario más. Dice Juan Pablo, Miller es el que dijo que a partir de cierto momento en la obra de Lacan ya no se puede decir que el inconsciente sea el discurso del otro. Y efectivamente, en ese libro, chamorro dice que su orientación conceptual y clínica es la de Miller. Sí, está bien. Está buena la idea de Juan Pablo. Me suena un poco rebuscada para tratar de darle sentido a la idea que dice este analista de que las pulsiones no hacen lenguaje, que el inconsciente no hace lenguaje. Puede ser que es una idea de Miller basándose específicamente, por ejemplo, en la idea del cuerpo hablante, en la propuesta de Lea Eaule y demás. No sé si hemos hecho muchos videos en este canal sobre el tema del cuerpo hablante, la sustitución Milleriana del inconsciente por el cuerpo hablante. Si les interesa que trabajemos eso, lo dejen acá abajo en los comentarios. Pero bueno, es cierto que esta voltereta epistemológica de Juan Pablo tiene mucho sentido. Es decir, si Miller dice que el inconsciente ya no es el discurso del otro y este hombre dice que él es Milleriano, es de la Eaule y sigue a Miller, se entiende que entonces para él el inconsciente no sea el discurso del otro, sino más bien el lenguaje de la pulsión, que es un lenguaje que no tiene sentido. Igual es raro porque es una idea bastante freudiana al mismo tiempo. Como si la pulsión fuese algo que proviene del cuerpo, entonces no tiene lenguaje, entonces no se le puede hablar con lenguaje a la pulsión. Y en este mismo sentido, me gustaría analizar un último mensaje de Natalia que va muy similar a lo que decía recién Juan Pablo. En Lacan decir el inconsciente hace discurso es complicado. Le estaríamos dando estatuto óntico al inconsciente cuando Lacan plantea en el seminario 11 que es ético. No, estoy completamente en desacuerdo. Para mí, todo el tiempo Lacan trata de decir que precisamente el inconsciente es discursivo. O sea, por lo menos así lo entiendo yo. Pero dejando eso de lado, en Lacan el inconsciente no hace discurso. No, a ver, no. Dejando eso de lado, no. Es decir lo mismo, ¿no? Dejando eso de lado, el inconsciente no hace discurso. En Lacan el inconsciente no hace discurso. Bueno, yo creo que esa afirmación no coincidió para nada, Natalia. Para mí, precisamente lo contrario. O sea, para mí, precisamente la idea de Lacan, la gran propuesta de Lacan es la introducción del significante, la idea del inconsciente como discurso del otro y la idea del inconsciente estructurada como un lenguaje. Así que bueno, eso. Pero dejando eso de lado, en Lacan el inconsciente no hace discurso, en Freud tampoco. Sí, no, en Freud no. En Freud coincido. En Freud uno tiene que entender cuál es el mensaje secreto, que en realidad tiene mucho más que ver con la pulsión y la forma en que la pulsión incomoda al aparato psíquico y lo insta a tener que resolver los problemas de las descargas. El discurso lo hace el yo. Proceso secundario en Freud. No, eso radicalmente en contra. El discurso en Lacan no lo hace el yo. Justamente el sujeto, el sujeto del inconsciente en Lacan es radicalmente opuesto al yo y hace discurso. El discurso lo hace el yo, entre paréntesis. Proceso secundario en Freud. En Freud sí. Es que yo por eso insisto que son freudianos. Está perfecto ser freudiano. Lo que digo es que son freudianos con palabras lacanianas. Que usa palabras con sentido de diccionario. Esa idea de diccionario también es de chamorro. Con sentido de diccionario y pone conectores, vínculos temporales, causa-efecto, conexiones lógicas. Exactamente. Justo así como dice Natalia. En Freud. Esa es la idea. Una de las funciones sintéticas del yo en Freud es la utilización del lenguaje. En Lacan es radicalmente distinto. El sujeto del inconsciente en Lacan es lo más opuesto al yo y en realidad está hecho del lenguaje. Está hecho de discurso. Está hecho de la articulación significante. Igualmente no pierdan de vista que en este tipo de planteamientos siempre se tiene que confundir sujeto con yo, con persona. Yo cuando leí el texto eso no me quedó del todo claro. Y cuando vi la conferencia hasta que les digo, tampoco. Es como si se usara un poco como sinónimo sujeto, paciente, persona. Desde psicopatología de la vida cotidiana, el inconsciente se manifiesta en la fractura del discurso lógico del yo. Es cierto. El discurso armado, el yo sé quién soy. Entiendo que contra eso va la propuesta de la interpretación. Sí, completamente de acuerdo Natalia. Creo, pienso lo mismo. O sea, en esta idea freudiana, digamos, lo que sucede es que la fractura lógica del yo adviene a la posibilidad, por ejemplo, del lapsus o del acto fallido. Entonces, acá lo que propone el autor en el texto me parece que es que este tipo de propuesta de interpretación no apunta al yo, sino que apunta a esa cosa que está más allá del yo. O sea, es la idea de inconsciente freudiano. En eso estoy completamente de acuerdo. Y después un subcomentario que dice Natalia. Dice, por otro lado, la decisión es entre la intención de decir. Eso lo dice ella porque yo no entendía cuál es la división que menciona el autor todo el tiempo en el texto. Entonces dice, por otro lado, la decisión es entre la intención de decir mi papá es malo y se hace el bueno y lo dicho. Lobo en piel de cordero. Está buena la idea. O sea, la división está entre lo que se dijo y lo que se quiso decir. Que hasta ahí está bastante bien. El problema es lo que sigue. Que de hecho, como el inconsciente es ético, si el analista no divide, cómo va a ser experiencia del inconsciente, el analizante. Ahí ya... A ver, estamos mezclando los paradigmas otra vez porque se suponía que el inconsciente irrumpe en las fracturas del discurso lógico del yo. Entonces, con patología de la vida cotidiana no necesitas ningún analista que diga nada. De la intención voluntaria del yo de decir o de hacer, se fractura algo y algo sale mal. Y eso que sale mal es el lapsus que irrumpe. Entonces, bueno, ahí hay que ver a qué se refiere con que si el analista es ético. Pero bueno, puede ser una combinación de la teoría de Freud con la de Lacan. Entonces, si pensamos que el discurso viene determinado por el inconsciente, claro, que es lo que yo dije hace un ratito, que es lo que ella decía que no, ¿por qué dijo esa metáfora? ¿Por qué usó lobo en vez de decir mi papá es un hijo de puta? O las mil maneras que puedo haber elegido. Si nos quedamos con papá malo, probablemente caigamos en la novela familiar y hablar del padre cuando se trata de explorar de cómo se significó eso de manera singular en quien habla. Eso entiendo yo. Sí, Natalia, yo también entiendo lo mismo, solo que no entiendo para qué sirve eso. Recapitulo un poco lo que dice Natalia porque coincido completamente. Ella dice, el paciente dice, mi papá es malo y se hace el bueno. Eso es lo que significa la frase es un lobo en piel de cordero. Lo dicho es lobo. Entonces, el analista dice, ella divide entre lo que es la intención de decir y lo dicho. Entonces, aúlla como un lobo, destacando el valor de lo dicho y no de lo que se quiso decir. ¿Estamos? Entonces, lo que ella dice es, ¿por qué usa esa metáfora? ¿Por qué el lobo en piel de cordero en vez de decir, mi papá era un maldito, mi papá era tremendo, mi papá no sabe las cosas que nos hacía? No sé. Pero lo que no entiendo es por qué hay que valorar específicamente esa noción del lobo y hacia dónde va a aullar. Porque, digamos, a mí no me parecería mal la lógica del lobo si ustedes están valorando la cuestión significante y preguntarle, bueno, ¿y por qué el lobo? ¿Y a qué se refiere con el lobo? ¿Y qué se le ocurre con el lobo? ¿Qué asocia con el lobo? Que sería decir, voy a tomar este significante y voy a esperar que usted plantee un segundo significante para establecer la relación entre S1 y S2 y ahí ver brotar el sujeto. Bien. Pero aullarle justamente a lo que escapa es al sentido del yo. Es decir, a suponer que uno puede hacer un sonido y dejar que el otro de alguna forma paranoicamente interprete que hay algo de importancia en ese sonido y entonces dé una asociación sobre eso. Yo entiendo lo que dice Natalia, no coincido, pero entiendo. Lo que digo es que la forma de aullarle a los pacientes o decir The Doors en vez de Dor, no entiendo cómo persigue el objetivo que ellos están buscando. Pero bueno, espero haber sido claro con estos videos. Si les interesa que sigamos analizando esta cuestión o si les interesa que presente una pequeña presentación sobre un final feliz, el libro del análisis con Chamorro, me lo dejan acá abajo en los comentarios. Les agradezco mucho a todos, espero que se suscriban y nos vemos en un nuevo video de este canal. Que estén muy bien. Chau.